Buenas tardes, Tocayo, saludos para todos, compañeros, un placer estar con ustedes en Fútbol Picante. Bueno, antes que otra cosa, felicitar al Club Atlas como institución, hoy en su 107 aniversario, fundado un 15 de agosto, pero de 1916. Bueno, pues están de manteles largos en la institución como tal, y por supuesto en lo deportivo, pues tratando de regresar a esas instancias protagónicas que vivieron en los últimos semestres con Diego Coca, con ese bicampeonato, ahora de la mano de Benjamín Mora. Y por supuesto es un tema la cancha, Mauricio, y sobre todo en una semana tan importante, recibiendo a las Águilas de la América el domingo. Anoche estuvimos en el Estadio Jalisco, se iba a realizar el partido en la Liga MX Femenil entre Atlas y América a las 9 de la noche. No se pudo finalmente por una tormenta eléctrica, se soltó tremenda lluvia también en la zona del estadio. Sin embargo, bueno, pudimos captar imágenes de la cancha. La verdad es que sobre todo la zona sur de esta cancha del Estadio Jalisco, muy maltratada después de que el viernes pasado hubo un concierto ahí, un concierto pues con un importante número de asistentes y que estuvieron en la cancha los aficionados, los asistentes a este concierto. Así es que bueno, notablemente maltratada, sobre todo del lado donde estaba el escenario. Vamos a ver cómo pueden tener a tiempo esta cancha para el día domingo. Recordar también que el jueves estará ahí el conjunto de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara jugando en la Liga de Expansión. Así es que más actividad para esta cancha del Estadio Jalisco. Sí es un tema, pero por el momento sigue en pie y se espera que el domingo pueda estar en condiciones suficientes, al menos para que se juegue el Atlas contra América. Gracias a Mauricio, compañeros. ¿Qué tema deja Arnaldo Moritz en la mesa? Que lo escuchábamos atentamente. Gracias a Arnaldo Moritz, a mi tocayo con la información. Muy atentamente. ¿Qué va a pasar Héctor con esta cancha? Pues antes le llamábamos Doña Parches, ¿no? Porque la cancha estaba parchada por todos lados. Muchos años estuvo mal, la habían medio mejorado y cada que cae una tormenta fuerte en Guadalajara la cancha sufre. Así que esto no tiene que ver con el clima, ¿no? No, tiene que ver con el concierto de Romeo Santos. Y las dos cosas, y el clima también. ¿Y vas o no vas? Tienes picante. No tengo boleto, si no tengo picante, pero podría conseguir el mejor boleto. Sí, 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 sí. Volviendo al fútbol, hubo tormenta eléctrica. Oye, hubo tormenta eléctrica ese día también, ayer, que jugaban las señoritas del partido de Atlas América. Viste el rayo a la hora del calentamiento. Sí, sí, sí. Hubo tormenta eléctrica, era peligroso. Hay protección civil, sí, en esa parte tiene mucho cuidado. Y dijo, no, no se puede jugar ahorita, no puede empezar el partido. Luego, después la cancha va filtrándose el agua. No tiene tan mala salida de agua. Sí tiene buena salida, la verdad, tiene buen drenaje. Pero lo que sí, la cancha queda muy lastimada. Y luego, cuando empiezan a jugar, levantan la cancha, levantan el pasto. Y al ratito es un lugar inapropiado para jugar. Lo malo es que estamos hablando de segundo concierto en la cancha del Atlas, que les gusta, en menos de un año, donde por este tipo de situaciones hay problemas. ¿No fue el de los Bukis? El Bukis no cantó hace poco también en el Jalisco y de repente no se pudo jugar. Ese sí no te lo manejo. O sea, no fui tampoco. No, 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 pero por cuestión futbolística, no por el tema de saber quién estaba o no, pero porque también ese fin de semana hubo problemas. Y luego también, y como liga, porque contra América Querétaro no se pudo jugar porque una cancha no está en buenas condiciones. O sea, no puede, una liga profesional puede pasar eso. Eso cada vez es más común en el fútbol mexicano. Y antes no pasaba. Y se tiene que poner más atención. Y antes no pasaba en ese tipo de cosas. Ola, el Querétaro no se suspendió. Ah, se suspendió Querétaro América. Ahora, estamos a martes, ¿no? Martes. Sí. El partido es el domingo. El viernes tendrán que confirmar, ¿no? ¿Cómo está esa cancha? Si está o no en condiciones. No, se va a jugar, se va a jugar. ¿Están poniendo de pretexto la cancha? Imagínense que segundo juego de América de no jugarse por una cancha. ¿No podrían jugarlo en el Azteca? Pues no pudieron jugarlo con Querétaro. Porque Querétaro no quiso. Pero no podrían ahí ponerse de acuerdo. Oye, Atlas, no está en condiciones tu cancha. A mí ya me urge jugar. Y se tiene que activar la liga. ¿O sea, está poniendo de pretexto la cancha? No, pero lo que voy... Se va a jugar, dice Héctor. Se va a jugar. Pero lo que voy es, si la cancha no está en condiciones, Héctor. Es que no siempre es por la cancha. Se tiene que jugar. Ya el calendario no da. No, pero a veces es porque... En América necesitaba recuperar a sus jugadores. La verdad, contra Querétaro. No, no, pero la cancha... Oye, es un desastre también. No, yo no estoy de acuerdo. Ahora en América necesita jugar. Ya tiene su plantel completo. Y además donde acomodas más partidos. Héctor Huerta, si no ganan el partido, ya tienen el pretexto. Fue por la cancha. Yo no sabía que los dos de aquel lado creían que todo lo maneja América en esta liga, ¿no? O sea, que todo está hecho para América. No, yo no dije eso. No, pero la liga... Ustedes están diciendo que contra Querétaro... Ustedes están diciendo que contra Querétaro... Pero más allá del tema... Pero a ver, creo que estamos encarándolo mal. Más allá del tema, América es terrible que otra vez en poco tiempo una cancha no esté disponible. Pero ellos dicen que es porque América ya ahora sí tiene plantel completo. No, es que es una vergüenza. Llevamos cuánto... ¿Cómo? 15 de julio es la última vez que se jugó fútbol profesional de primera división en México. Y del 15 de julio, un mes después, hay una cancha que no está en condiciones. Puede ser. No puede ser posible. Y la vez pasada que atrás no había podido arrancar fue fecha uno, ¿no? Y espérate que empiece el tour de RBD. Ah, además... El tour de RBD seguramente pasará por varios estadios del... El RBD va a cerrar en el Estadio Azteca. Luismi también va a cantar en varios... Pero el 21 de diciembre. ¿21? Sí, mira, eso sí te lo puedo. ¿Ya tienes boletos? No. ¿No? No tengo. Este... Bueno, ahí habrá... No sé si sea por ahí de la fecha a la final. Habrá que checar el calendario de la liga. El 24 tengo entendido qué es, ¿no? No sé ustedes qué piensan, pero... Sí. No, 25 sería. No, por ahí no. No, 25 el lunes. Tienes razón, 25 el lunes. Hubo un momento en que ya la liga le quedaba muy grande a Enrique Bonilla. Hubo un momento, ¿se acuerdan, no? Que tuvo que salir por piernas de la ciudad y tuvo que salir por piernas del país. Vive en Miami ahora. ¿Ah, en serio? Yo creo que la liga ya le está quedando grande a Miquel Arriola. No, porque es grande. Ese paraíso cada vez está llenado, se está poblando más. Se está poblando el paraíso. O sea, si no te vas rápido a Miami, ya no va a haber lugar para... O ya no sé si... O ya no sé si... En una de esas ya no te quieres ir con los que se andan yendo para allá. En una de esas, exactamente. Oye, pero sí, sí. Sí, la verdad, lo de la League Cup para muchos equipos ha sido una molestia. Muchos se han quejado en México y esa fue una negociación de Miquel Arriola. Entonces, yo creo que Miquel ya no actúa tan rápido. Hay cosas que pasan en el fútbol mexicano y ya no actúa. ¿Se acuerdan cuando entró? De inmediato actuaba. En cada cosa que salía, de inmediato aparecía Miquel Arriola y ahora ya no. A mí me dicen que muchos equipos del fútbol mexicano han exagerado. Sí. ¡Gracias por ver el video!